17 millones de pesos ha dejado de recibir el sector turístico en tan solo 10 días, desde que comenzó el plantón magisterial en el primer cuadro de la ciudad, afirmó Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca. El sector turístico lo integran los hoteles, restaurantes, el comercio establecido y los mercados Benito Juárez y 20 de noviembre. Rivera Castellanos mencionó que los líderes de las diferentes cámaras empresariales estimaron que por día se pierde 1.7 millones de pesos. Los principales afectados son los meseros, quienes su sueldo se conforma de las propinas. Comentarte que hoy ya son 10 días, hoy 25 de mayo y hemos calculado los prestadores de servicios turísticos, sobre todo los hoteleros, que cada día que pasa, cada día que nos bloquean calles, cada día que de repente nos cierran el aeropuerto o que cierran la autopista o que cierran las entradas a la ciudad y que se dan marchas, que se dan los plantones. Cada día perdemos un millón 700 mil pesos. Manifestó que días antes del 15 de mayo, la Asociación de Hoteles y Moteles desplegó varios comunicados para que los maestros no afectaran al sector turístico. Ahora pedirán ayuda de la Secretaría General de Gobierno y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para que instalen una mesa de diálogo en favor de los profesores. Las cámaras empresariales pedirán al gobierno estatal que les ayuden en el resarcimiento de los daños que originó el plantón de los maestros en el Zócalo. Juan Carlos Rivera Castellanos agregó que espera que los maestros desalojen antes del 5 de junio para que las elecciones puedan llevarse con normalidad. Los hoteles, los restaurantes que están en el primer cuadro, que están alrededor del Zócalo, las 10 manzanas que están alrededor del Zócalo, son hoteles que tienen ocupación cero. Son restaurantes que no llega un solo comensal o que si llegan, llegan por ratos, porque es imposible tener, poder disfrutar de ese Zócalo tan bonito que tenemos y que se escuchen pues estas consignas. Me parece que es bastante detestable tener que estar escuchando los micrófonos de estas personas. Pues yo haría un llamado, un exhorto a nuestros amigos maestros, los maestros que sí quieren trabajar por el bien de los oaxaqueños, por el bien de los niños, que esa lucha les demuestren a sus líderes que ellos son mucho más fuertes que cualquier situación económica. Yo haría un llamado a ellos a que hagan conciencia y que nos pongamos todos a trabajar, nosotros en nuestra trinchera y ellos en la suya, que son las aulas. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.